El último libro que leí, el de Fernando Parrado, el milagro de los... no, el milagro de los andes puede ser, no me acuerdo el título, el de los sobrevivientes del accidente, los uruguayos que se cayeron en la cordillera. El último libro, yo leo muchos libros de religión, soy muy católica, estoy muy basada en Dios. El último libro que leí se llama Academia Carajo y es de la historia de Racing, de cuando salió campeón. Ángeles y Demonios de Dan Brown. Pablo Coelho, el alquimista.